Capítulo 28. Cuando Harry regresó a Hogwarts al día siguiente a la hora del almuerzo, fue recibido con un aplauso masivo por los Gryffindor y también por algunos Ravenclaw y Uflepug. Los Slytherin se mostraron en su mayoría reservados mientras que muchos hijos de aquellos que habían sido nombrados mortífagos se burlaban de él, pero no podían hacer nada. Malfoy estaba de mal humor. Ahora que Harry era el hijo adoptivo de Sidious Black, sus posibilidades de heredar el título Black tras la muerte del jefe de la casa de su madre eran nulas. Algunos de los Slytherins mayores intentaron pensar en cómo utilizar la nueva posición de Harry en su beneficio. Estar aliado con el portavoz elegido del espíritu del Vicengamot sería sin duda beneficioso para sus familias y sus propias ambiciones. Era una lástima que Harry Potter no fuera demasiado amado por la mayoría de la casa de Slytherin después de los dos últimos años que pasó en Hogwarts, y pocos fueron lo suficientemente honestos como para confesar que era culpa suya. Habían sido los principales responsables de su aislamiento el año anterior. El resto de los estudiantes habían sido demasiado estúpidos para ver que si Harry Potter hubiera sido realmente el heredero de Slytherin, lo habrían protegido para su propio beneficio, no para condenarlo al ostracismo. Harry estaba un poco nervioso porque temía que Dumbledore ahora intentara interferir en su vida más que antes, pero su padre le había dicho claramente que si Dumbledore quería hablar con él en su oficina, debía conseguir que Minerva también asistiera. Y como Harry había sospechado, fue llamado por Dumbledore poco después de que hubiera terminado su almuerzo. Harry fue a ver a la profesora MC Gonagal. Profesor MC Gonagal podría acompañarme a la oficina del director. Me dijeron que él quiere reunirse conmigo. Pero mi padre me ha dado instrucciones de que solo debo hablar con el director si usted o mi padre están presentes al mismo tiempo, explicó. Por supuesto, señor Potter Black. Con mucho gusto lo acompañaré. Me interesa saber por qué quiere verlo, respondió ella. Minerva no estaba contenta con el comportamiento de Alves. La única razón para que llamara a Harry sería si de alguna manera se relacionaba con su trabajo escolar, pero Alves no sabía que también le iba a Harry en clase e incluso entonces no debería llamar al chico. Obviamente, este era otro de los estúpidos planes de Alves para tomar el control del chico. Pero ella detendría esta tontería aquí y ahora. Llegaron a la gárgola que ocultaba la entrada y Minerva le dio la contraseña, babosas de gelatina, y subieron las escaleras. Minerva tocó a la puerta y los llamaron. Ah, Minerva y Harry. Qué amable de tu parte acompañar a Harry hasta aquí, Minerva. No quiero distraerte de tus obligaciones, Minerva. Solo tengo algo que discutir con Harry, dijo Alves sonriendo con ojos brillantes. Lo siento, Alves, pero el padre del señor Potter Black ha dado instrucciones claras de que su hijo no debe quedarse solo en tu presencia. Ya no confía en ti después de que lo dejaste en Azkaban todos esos años. O yo, como cabeza de la casa del señor Potter Black, o Siries, debemos estar presentes. Como su padre, Siries tiene derecho a exigir esto, afirmó Minerva. Alves claramente no estaba divertido. Maldito Siries. Esto hizo que sus planes fueran mucho más difíciles. Entiendo. Bueno, lo que quería preguntar es si podrías contarme más sobre tu experiencia con el espíritu del Vicengamot Harry. Tengo curiosidad, ya que un evento así es inaudito. Intentó mantener la calma. Disculpe, director. Pero eso es privado. Y realmente preferiría que me llamara solo para asuntos relacionados con la escuela que mi jefe de casa no puede tratar. Después de las cosas que he aprendido sobre lo que ha hecho, tengo algunas dificultades para confiar en usted como lo hice en el pasado. No me gusta pensar que un hombre al que admiraba como mago me condenó a una década de abuso a manos de mis familiares y rompió la confianza que mis padres depositaron en él como testigo de su voluntad. Que este hombre no cumplió con su deber como jefe de brujos y se aseguró de que todos tuvieran un juicio antes de ser enviados a Askeven. Esas son ofensas inexcusables, profesor Dumbledore, y en este momento tengo problemas para ver el sentido de ellas. Harry negó la solicitud. Las palabras de Harry le dieron la impresión de que eran tan duras como él quería. Dumbledore no podía hacer nada contra la verdad bajo la atenta mirada de Minerva. Frunció el ceño con indiferencia. Esto era más difícil de lo que esperaba. Tal vez tomar distancia por un tiempo sería lo mejor para arreglar la relación con el chico. Lo entiendo, señor Potter. Solo tenía curiosidad. Como usted tal vez pueda comprender, dijo Dumbledore. Mi nombre es Harry Potter Black, señor, dijo Harry cortésmente. Ser adoptado me dio una felicidad que nunca antes había experimentado y quiero honrar a mi padre llevando su nombre. Nunca olvidaré a mis padres biológicos y lo que hicieron por mí, pero Sirius Black es ahora mi padre y quiero honrarlo como lo haría con James Potter si estuviera vivo. Ese fue otro golpe para los planes de Dumbledore. Harry se estaba convirtiendo en su propia persona. Mostraba una personalidad fuerte, algo que no podía permitirse que continuara si quería que sus planes tuvieran éxito, pero con Minerva presente no podía hacer nada contra eso. Además, como heredero reconocido de los fundadores, Harry tenía la protección del propio castillo. No podría usar los fantasmas o los retratos para espiarlo como podía hacer con los otros estudiantes. Un heredero de los fundadores tenía derecho a un espacio privado que los fantasmas respetaban por encima de todo. Su mejor apuesta era dejar que Seville moldeara a Harry. El odio eterno del hombre hacia James Potter y, en definitiva, hacia su hijo Harry, mantendría a Harry humilde. Y Sirius nunca fue tan brillante en pociones como para poder enseñarle a Harry a ser tan bueno en la materia que Seville no pudiera encontrar algo por lo que castigara al chico. Por supuesto. Es sólo cuestión de que me haya acostumbrado a llamarte por tu nombre de nacimiento. Por favor, perdona a un anciano por sus manías, dijo falsamente arrepentido. Disculpa aceptada. Profesor, respondió Harry. Puedo irme ya. Todavía tengo que hacer algunos deberes después de mi ausencia por las pruebas. Por supuesto que no quiero disuadirte de estudiar, dijo Dumbledore de mala gana. Harry asintió y salió de la oficina mientras Minerva se quedaba. Cuando la puerta se cerró, ella miró a Dumbledore con enojo. Alves, deja al chico en paz. Todavía se está adaptando a esta nueva situación. Después de todo lo que le hiciste pasar, deberías tener cuidado con lo que hagas en el futuro. Tu reputación ha sufrido un gran golpe y no quieres estar en una posición de desventaja cuando ya sabe quién regrese, como me has dicho durante años. Si pierdes tu posición, no podrás hacer lo necesario para detener su ascenso. Ambos sabemos que Falle es un tonto y no podrá liderar el ministerio en una crisis de esa proporción. Y aunque Harry podría reunir a quienes están en contra de ya sabe quién detrás de él, si regresa demasiado pronto, Harry todavía será demasiado joven para ser el líder contra los mortífagos. El chico solo tiene 13 años después de todo. Lo reprendió. Alves estaba molesto por un lado porque ella se atrevía a criticarlo, pero por el otro se tranquilizaba porque ella pensaba que él era importante en la lucha contra Voldemort y podía aceptar su consejo como válido. Si perdía su buena reputación pública, no podría liderar la luz y ser visto como el salvador una vez más. Si bien perder el control total sobre Harry era un problema, mientras el público todavía lo viera como el líder contra Voldemort, podría lograr sus objetivos. Tendría que ajustar un poco sus planes, pero mientras no alejara por completo al chico, podría tener éxito. Tienes razón, Minerva, lo siento. Probablemente perdí los detalles del panorama general. Me preocupan los muchos intentos que Voldemort hizo por regresar. Dos intentos en los últimos dos años son motivo de preocupación. Y lamentablemente Harry se verá afectado por esto cuando Voldemort regrese más que nadie. Entonces probablemente deberías apoyar a Harry y ayudarlo dándole cosas para aprender o información sobre su oponente. La información puede ser una gran ventaja y Harry necesita todas las ventajas que pueda conseguir. ¿Quién tú sabes tiene décadas de experiencia con Harry? Algo que podrías mejorar un poco. Piénsalo. Alves. Tengo que irme, mi próxima clase comienza en quince minutos, dijo MC Gonagal con tono cortante. Por supuesto, Minerva, pensaré en tu sugerencia, respondió Dumbledore. Minerva salió de la oficina, permitiéndose una pequeña sonrisa. Alves no sospechaba nada. Estaba segura de que él pensaría en cómo manipular la situación a su favor. Por el momento, Harry estaba a salvo y podía aprender todo lo que quisiera. Los profesores mantenían en secreto su nivel de habilidades y Alves buscaría algo que pudiera regalar sin decir demasiado como siempre. Esto debería darles uno o dos meses más. Y también estaban las vacaciones de Navidad. Petunia Desly estaba sentada en su sala de estar pensando en los nuevos chismes que había oído de su vecina que vivía en el número siete. La economía británica había cambiado gracias a este nuevo noble que había aparecido hace unos meses. El hombre era muy reservado y obviamente tenía la intención de apoderarse de grandes partes de la economía. La mejor parte de los chismes era que nadie sabía cómo era este hombre. Mantenía su privacidad y hacía sus negocios a través de emisarios. Naturalmente, todas las amas de casa de su zona residencial especulaban sobre qué tipo de hombre podría ser. Oyó la puerta, que indicaba que Vernon estaba en casa. Se levantó para saludarlo, con la intención de conocer su opinión sobre el nuevo jugador económico. Cuando vio a Vernon, parecía un poco preocupado. Hola querido Vernon, ¿cómo estuvo tu día? Preguntó, hola, querida Petunia. Bueno, estaré ocupado los próximos meses. Estoy seguro de que has oído hablar de este noble que está revolucionando nuestra economía. Le preguntó, sí, tomamos un agradable té a la cinco en el número siete y hablamos de cómo se estaba haciendo cargo de tantos negocios en tan poco tiempo. Confirmó, bueno, obviamente no sólo hace negocios en su propio nombre, sino también en el de su hijo adoptivo. Una especie de Lord que todavía asiste a una escuela privada de élite desde hace algunos años. El nombre del hijo se mantiene en total secreto para proteger al chico de los buitres que intentarían acercarse a él para hacerse con su riqueza. Este hijo es el accionista mayoritario de Grannings. Todos nuestros departamentos tienen la orden de hacer una contabilidad exhaustiva para detectar el desperdicio de recursos y el posible fraude. También se nos evalúa por nuestro desempeño en nuestros trabajos y en la vida social. Petunia, ¿hay alguna manera de evitar que ese bicho raro vuelva aquí? Sería una mala imagen si lo vieran con nosotros. Como sabes, les dijimos a los vecinos que asiste a ese té brutes para evitar que se enteraran de su falta de naturalidad. No podríamos decirles simplemente que la escuela no podía hacer nada y que ahora está encerrado en un centro de menores o algo así. Sí, entonces nos presentarían como los parientes que realmente intentaron convertirlo en un miembro valioso de la sociedad, pero lamentablemente fracasaron. Sería un punto oscuro. Pero hicimos todo lo que pudimos, sugirió Vernon. No sé, les he escrito a esos bichos raros una carta en la que les digo que no queremos volver a ver al chico nunca más. ¿Crees que investigarán el asunto a fondo? Ya sabes que si comprueban la lista de matriculados de San Bruto descubrirán que el chico nunca estuvo allí, le recordó. No lo creo. Tenemos el respaldo de los vecinos, que darán fe de que el chico nunca causó una impresión normal. Así que no deberíamos tener miedo de que alguien se entere de que el fenómeno es solo eso, un fenómeno de la naturaleza, afirmó. Los Desley se dispusieron a cenar sin saber que su destino ya estaba decidido y que las consecuencias de su negligencia y abuso hacia su sobrino a lo largo de los años pronto volverían para perjudicarlos. Harry se sentó en un compartimento del expreso de Hawits con Gemayeni, Ron, Ginny y Neville. Era la primera vez que no pasaría la Navidad en Hawits, sino con su padre. No había conseguido sonsacarle a su padre a dónde irían. Se limitó a sonreír y le dijo que era una sorpresa. Durante las semanas entre el juicio y el comienzo de las vacaciones, Harry había logrado convencer a Neville de cambiar su asignatura optativa de adivinación. Fue simplemente cruel lo que Trelawney, la impostora, le hizo a Neville al predecir constantemente su muerte, a cuidado de criaturas mágicas. Mientras que Neville estaba preocupado de que las criaturas lo lastimaran o las enojaran con su torpeza, Harry le había asegurado que Hagrid estaba dando lecciones interesantes que aún eran perfectamente seguras. Y Harry estaba orgulloso de que Hagrid estuviera siguiendo su sugerencia sobre cómo seguir mostrando criaturas interesantes sin poner en peligro a los estudiantes. Harry había acompañado a Neville a la profesora MC Gonagal para pedirle permiso para que Neville cambiara de clase. Como ambos chicos prometieron asegurarse de que Neville se pusiera al día con el resto de la clase hasta el final del año, ella no tuvo problemas en permitir el cambio. En secreto, estaba contenta de que Neville se librara de una clase en la que la profesora predecía constantemente su muerte. Sabía que Augusta era un poco autoritaria y que a veces tenía ideas ridículas sobre cómo debería ser su nieto, pero también sabía que amaba a Neville. Si tan solo pudiera ver más allá de sus expectativas de que Neville se pareciera más a Frank cuando tenía tantos rasgos de carácter de Alice. Afortunadamente, una larga discusión entre Minerva y Augusta había hecho que la matriarca de la Casa Lomba tementrara en razón y pensara que una varita no compatible solo frenaría a Neville y no le permitiría encontrar su verdadero potencial. El tercer fin de semana del año escolar había ido a Ollivanderse y finalmente consiguió su propia varita. Los maestros notaron los resultados de inmediato, ya que comenzó a hacer hechizos al final de una lección en lugar de la tercera lección sobre un tema. En ese momento, Gemayeni y Ginny estaban comentando algunos rumores que Parvati había difundido justo antes de que los carruajes estuvieran programados para llevar a los estudiantes a la estación de Oxmeave. Harry vio a Neville siendo derrotado por Ron en ajedrez mientras leía un libro de fantasía Magel. Todavía pensaba que las novelas Magels eran mejores que las novelas mágicas. Tal vez porque para los magos la mayoría de las cosas no eran ficción sino realidad, tenían problemas para inventar historias interesantes. Bueno, excepto Lockhart, pero él realmente solo robó la fama de los demás, así que realmente no contaba para pensar buenas historias. La visita normal de Malfoy fue interesante. Te arrepentirás de lo que hiciste, Potter, dijo amenazadoramente. Es Potter Black, respondió Harry con calma, sin siquiera levantar la vista de su libro. Crees que eres tan grandioso, pero solo eres una pobre imitación de un sangre pura, traidor a la sangre, escupió a sus compinches detrás de él, flexionando sus músculos amenazadoramente. Solo estás celoso de que mi familia es más antigua que la tuya, Malfoy. Y tu padre fue arrestado porque el espíritu del Visengamot estaba cansado de toda la corrupción que se ha apoderado del mundo mágico. Yo solo fui el portavoz que utilizó el espíritu. Y no puedes pensar realmente que el espíritu que Merlin creó se quedaría callado para siempre, ¿verdad? Harry ni siquiera levantó la voz, lo que hizo enfadar aún más a Malfoy. Recibirás lo que mereces, Potter. Cuando el Señor Oscuro regrese te arrepentirás de tus acciones, dijo. No hay muchas posibilidades, Malfoy. Y ya te dije que es Potter Black. Probablemente Tom Riddle esté escondido de nuevo porque está muy débil después de perder su cuerpo en 1981. Tuvo dos intentos frustrados de regresar y ¿te adivina quién fue el que se enfrentó a él en ambas ocasiones? Bueno, un servidor, por supuesto. Ya son tres las veces que he escapado de él. La primera cuando tenía un año, la segunda cuando tenía once años y la tercera cuando tenía doce. De alguna manera, dudo que tenga más éxito la próxima vez, si es que hay una próxima vez. Y con todos esos mortífagos supuestamente inocentes, ¿cuál era su excusa? Ah, sí, la maldición Imperius, que ahora están siendo interrogados bajo Veritaserum y dirán toda la verdad, no creo que pueda hacerse con el control de Gran Bretaña. Y créeme, serán castigados como corresponde por sus crímenes. Ninguna cantidad de oro les permitirá volver a escapar. Una cosa que siempre quise saber es porque demonios ustedes, los puristas de sangre, los siguen si desprecian tanto a los mestizos. Él es un mestizo y ni siquiera tiene un padre nacido de Muggles, tiene un padre Muggle, así que háblame de la hipocresía. Ahora vete, quiero leer mi libro, dijo Harry sin siquiera darle a Malfoy la satisfacción de saltar sobre sus insultos. Malfoy había perdido la calma y apuntó a Harry con su varita. Lanzó una maldición, pero el arma fue devuelta de inmediato y golpeó a sus metoons y luego a la pared con fuerza. Estúpido idiota con sanguíneo. Si le hubieran enseñado bien, habría sabido que los anillos protegen a quienes los llevan, murmuró Harry. ¿Anillos de heredero? Preguntó Gemahí en interesada. Toda familia antigua tiene un jefe de familia y un heredero aparente. Como había ocasiones en que las familias enemigas intentaban debilitarse entre sí matando a los miembros de la otra familia y especialmente a los herederos, las familias tenían que pensar en formas de proteger a sus herederos. La mayoría de las familias tenían anillos elaborados, algunos incluso por los gablins, que encantaban para otorgar al heredero que los usara una protección especial en las áreas que la familia más valoraba o temía que sus oponentes usaran contra el heredero, explicó Neville. Oh, entonces tu anillo te da protección contra las maldiciones, Harry, quiso saber Gemahí y Annie. Uno sí, los demás tienen habilidades diferentes. El anillo negro, por ejemplo, protege mi mente de intrusión si todavía no he descubierto qué hace el anillo Ravenclaw. Bueno, tendré tiempo de averiguarlo más tarde, dijo Harry. Pero, ¿las familias enemigas no intentarían quitarle el anillo al heredero cuando lo capturaran? Preguntó Jimmy. No, no es posible separar al heredero del anillo a menos que el heredero lo haga voluntariamente. Es una medida de seguridad que tienen todos los anillos de heredero. Y cortar la mano también es imposible. Ese era un método común en las primeras etapas de las familias que usaban los anillos. Con el tiempo aprendieron cómo proteger mejor a sus herederos. Y el verdadero peligro no era cuando el heredero estaba en casa, sino estudiando en Jaguets u otra escuela mágica porque la familia no podía protegerlos en ese momento, les dijo Neville. Eso es parte de lo que aprendemos como herederos. Preguntó Gemahí y Annie. Sí, lo es. Una de las primeras cosas que tuve que aprender cuando mi familia empezó a entrenarme. Hoy en día, la mayoría de la gente sabe que no hay que meterse con los herederos porque no tiene sentido. Pero algunos parecen haber olvidado lo que significa realmente ser un heredero. Bueno, probablemente Malfoy lo recordará ahora, concluyó Neville, provocando las risas de Ron, Gemahí y Annie. Siri se esperaba ansiosamente en el andén 934 a Harry. Estaba impaciente. Solo quería volver a ver a su hijo. Debido a que el viejo idiota se estaba poniendo de mal humor, Harry había pasado los últimos dos fines de semana en Jaguets en lugar de volver a casa para estudiar. Mucha gente lo miraba, no esperaba nada más. Después de todo, su rostro había estado en la portada del profeta durante semanas. Su espectacular juicio había sido el tema principal del que todos hablaban durante semanas. Rita, sabiendo que su trabajo dependía de informar toda la verdad, había escrito algunos artículos mordaces describiendo los juicios. Ni Fagny, Dumbledore ni Crouch habían salido bien parados. En un artículo paralelo describió las circunstancias reales que rodearon el conflicto de Salazar Slytherin y Gatrick Gryffindor. Los magos y brujas de Gran Bretaña lo habían tomado con absoluta sorpresa. Después de todo, ¿quién habría pensado que los venerados fundadores podrían haberse comportado así? Finalmente, el expreso de Jaguets apareció a la vista. Una sonrisa brillante adornó el rostro de Sirius. Muy pronto vería a su hijo. Y había planeado unas maravillosas vacaciones de Navidad. Había recorrido las propiedades de los Black y había encontrado una bonita villa en la costa del mar Mediterráneo. Pasarían dos de las tres semanas allí. La última semana la pasarían en Greenmouth Place, que ahora estaba completamente modernizada. Crea a Chevy Dove y finalmente habían terminado los últimos cambios en la vieja casa hacía una semana. Ninguno de su familia habría reconocido el viejo lugar ahora. El tren se detuvo en el andén y las puertas se abrieron. Muy pronto los primeros estudiantes salieron del tren, buscando a sus familias. Pasaron cinco minutos hasta que Harry finalmente salió del tren. Probablemente había esperado hasta que la mayoría de los demás estudiantes hubieran bajado del tren. Así les sería más fácil salir sin que lo interrogaran todo el tiempo. Harry le había escrito que, si bien intentaba ser educado y paciente, con el tiempo las constantes preguntas lo estaban molestando. Estaba contento de poder alejarse de eso durante unas semanas. Harry lo vio y se acercó con una sonrisa radiante. Pronto lo alcanzó y Sirius no esperó a abrazarlo. Harry le devolvió el abrazo. Hola, papá, te extrañé, dijo Harry felizmente. Hola, Harry, yo también te extrañé. Da jam a mirarte, dijo Sirius, sosteniendo a Harry a la distancia de sus brazos. Bueno, tengo que decir que te ves bien. Pronto las chicas se pelearán por ti, anunció sonriendo. Pa, gritó Harry indignado, sonrojándose locamente. Sirius se rió. Le gustaba irritar a Harry con bromas. Pero lo que decía era cierto. Harry era un chico guapo y probablemente se convertiría en un hombre. Las mujeres intentarían conquistarlo. Con la adopción de sangre, Harry había adquirido algo de la elegancia de los Black. Era un rasgo familiar. Mientras que James poseía un encanto juvenil y pícaro. Él, Sirius, siempre había tenido una elegancia y una gracia rápidas. También se notaba en sus primas Andrómeda, Narcise y Bellatrix. Las tres eran mujeres hermosas y elegantes. Bueno, Bella lo había sido antes de que la metieran en Azkevan. Ese lugar simplemente privaba a cualquiera de la buena apariencia con el tiempo. Harry se acercó a presentarles a Sirius, Ginny y Neville, ya que aún no los conocía bien. Los Weasley estaban saludando a sus hijos y Neville estaba de pie con su abuela junto a ellos. Papá, quiero presentarte a mis amigos. Tú ya conoces a Gemayen y Ron. Ellos son Ginny Weasley, Fred y George Weasley. Ellos habían decidido que sería mejor si no le decían a los Weasley que él ya conocía bien a los gemelos y Neville Longbaten. Bueno, ya conociste a los Weasley, pero pensé que sería apropiado que hicieras presentaciones apropiadas cuando no estés disfrazado, dijo Harry sonriendo. Sirius solo rió asintiendo. Todos. Este es mi padre adoptivo, Sirius Black, dijo Harry a los Weasley y a los Longbaten. Es agradable finalmente conocerte sin mi disfraz. Desearía que no hubiera sido necesario serlo, pero era la única manera de tener una oportunidad de demostrar mi inocencia, dijo Sirius sonriendo. No hay problema, Lord Black. Fue una vergüenza para nuestro gobierno encarcelarlo sin juicio durante 12 años. Y me alegro de que haya podido ayudar al joven Harry a alejarse de sus horribles parientes Muggles. Aunque no creo todo lo que publica el profeta y lo tomo con pinzas, lo que leí pintaba un cuadro terrible de su vida familiar, respondió Augusta. Gracias por su apoyo, Lady Longbaten. Aprecio su preocupación por Harry. Puedo garantizarle que los de Sly no saldrán impunes. Ya he contratado a un abogado para que se ocupe de ellos, dijo Sirius con una expresión sombría en el rostro. Luego se volvió hacia Neville. Es un placer conocerte, Neville. Conocí muy bien a tus padres. Eran buenas personas. Es horrible lo que les pasó y lamento que miembros de mi familia hayan jugado un papel tan importante en ello. Gracias, Lord Black, dijo Neville un poco incómodo. Llámame simplemente Sirius. Me sentiría raro si los amigos de mi hijo me llamaran por mi título. Me hace sentir viejo, le ofreció al chico, quien asintió sonriendo. Lo mismo es cierto para ustedes también, les dijo a los Juicy. Todos sonrieron ante la facilidad con la que Sirius trataba a la gente. No era lo que muchos esperaban que fuera. Después de todo, era perfectamente capaz de mimetizarse con la alta sociedad de sangre pura. Entonces, Harry, ¿estás listo para unas lindas y largas vacaciones? Preguntó Sirius sonriendo. Apuesto a que finalmente me dirás a dónde vamos. Preguntó. Cuando estemos en casa. Harry, no quiero que la prensa se entere de dónde estamos. Son unas vacaciones familiares, es decir, solo estaremos los dos. Pero créeme si te digo que te gustará el lugar que he elegido, respondió. Aunque Harry odiaba tener que esperar más tiempo para descubrirlo, podía comprender la necesidad de mantener el secreto. Está bien, dijo y luego se volvió hacia sus amigos. Que tengáis unas buenas vacaciones. Os escribiré cuando vuelva o os llamaré por la Red Club. Podríamos encontrarnos después de Año Nuevo e intercambiar opiniones sobre cómo han ido nuestras vacaciones hasta ahora, sugirió Harry. Por supuesto, amigo, convino Ron. Neville miró a su abuela y ella sintió sonriendo un poco. Era agradable ver a su nieto tener buenos amigos como estos. Esperaré tu llamada. Estoy deseando conocerte, dijo Neville. Por supuesto, Harry, tendrás que contarme sobre el lugar cuando regreses, dijo Gemayeni. Lo que dijo Ron, respondieron los gemelos, mientras Ginia sentía riéndose de las bellezades de sus hermanos. Con eso, Harry siguió a Sirius hasta el punto de aparición. Se aparecerían en Grimauld Place para mantener su ubicación en secreto. Creature y Dobby ya se habían llevado el equipaje de Harry a casa. Si bien normalmente habría dejado sus cosas en Hogwarts, no quería que Dumbledore tuviera acceso a su baúl mientras él estaba fuera. Entonces, Creature y Dobby revisarían su guardarropa y sus suministros y clasificarían lo que necesitaba ser reemplazado y se lo traerían. Eso es todo por este capítulo. Galletas para aquellos que puedan adivinar a dónde planeé enviar a Harry y Sirius de vacaciones. Por favor, revisen. Por cierto, repasaré los primeros capítulos y corregiré algunos errores que encontré. Así que no os preguntéis si la historia estará más activa los próximos días. Esta es la única actualización de esta semana. Capítulo 29 Harry miraba a su alrededor asombrado. Nunca había imaginado que el lugar en el que pasarían sus vacaciones sería tan espléndido. Estaba de pie en el patio de una villa mediterránea que daba a una pequeña bahía privada. Unas escaleras de mármol blanco conducían a la playa de arena blanca. A su alrededor, todo el espectro de la flora del sur de Europa fascinaba al espectador. Mientras que en Inglaterra tenían temperaturas bajo cero, aquí tenían un sol cálido que le sonreía, lo que hacía que la vestimenta adecuada fuera pantalones cortos y camiseta o traje de baño. Harry no podía evitar sonreír todo el tiempo. Eso era lo que había soñado, viajar a algún lugar, relajarse al sol y ver algo del mundo. Después de haberse visto obligado a vivir en el barrio más aburrido posible durante toda su infancia, había deseado desesperadamente ver otras partes del mundo. Siria sonrió al ver la maravilla en el rostro de su hijo. Estas vacaciones eran algo que ambos necesitaban. Alejarse de la grisura de Inglaterra y adentrarse en el colorido de Grecia. Se estaban quedando cerca de un famoso complejo turístico en el lado griego de Chipre, bajo algunos de los hechizos repelentes de Muggles más fuertes que la familia Black había construido jamás. De esta manera, la pequeña bahía era solo suya. Pero Sirias tenía la máxima intención de visitar el pueblo turístico durante esos días. Como era un mago completamente calificado, Sirias podía aparecerse en cualquier lugar que quisiera. Eso significaba que podían ir al continente y hacer un poco de turismo cuando les apeteciera. Grecia tenía una famosa historia mágica. Todos esos dioses antiguos que los antiguos griegos habían adorado habían sido poderosos magos y brujas. Afrodita había sido una maestra de pociones especializada en pociones de amor. El llamado mensajero del amor, su hijo Amor, simplemente había entregado las pociones a los destinatarios. Y como algunos Muggles eran demasiado estúpidos para dosificar adecuadamente a su interés amoroso, había comenzado a cubrir pequeños Tordos con la poción y dispararlos a los objetivos previstos. Por un precio apropiado, por supuesto. Apolo había sido el Sanede más competente de su época y un gran hechicero. Sus dispositivos de adivinación habían permitido incluso a los Muggles ver algunas de las señales más obvias que los magos podían interpretar. Había muchas otras. Desde el punto de vista mágico, había sido hilarante lo que los Muggles estaban dispuestos a creer. Pero, de nuevo, no habían sido capaces de comprender la magia y la tecnología que tenían hoy en día ni siquiera era imaginable para ellos. Llevaría a Harry a ver la Acrópolis, el Templo de Zeus y, si quería ver más, la mansión oculta en el Monte Olimpo. Sirius había estado allí una vez antes, cuando tenía 12 años, y sus padres habían querido inculcarle la superioridad de los magos a lo largo de la historia. Esas habían sido las únicas vacaciones con sus padres durante su estancia en Jaguets que al menos había disfrutado un poco. Aprender sobre la historia de la magia era mucho mejor que recibir lecciones de etiqueta, superioridad de sangre y cómo maldecir adecuadamente a los Muggles y a los nacidos de Muggles. Una vez instalados en su villa, Sirius se llevó a Harry a volar sobre el océano, escondiendo a su hijo y a él mismo con un hechizo desilusionador. Harry se sorprendió de lo azul profundo que era el mar. Estaban a unos cuantos kilómetros de la costa y estaba viendo bancos de diferentes tipos de peces, como atunes, sardinas y doradas. También vio una pequeña ballena por primera vez en su vida. Los dos volvieron a la villa a toda velocidad en sus aetas de fuego, llegaron riendo y Sirius le dijo a Harry que se pusiera ropa ligera pero elegante. Harry levantó una ceja, pero su padre sólo le respondió con una sonrisa maliciosa. Harry se encogió de hombros y fue a su habitación. Sacó una camisa de seda azul claro de manga corta con botones y pantalones cortos blancos. Se puso unas sandalias y bajó al vestíbulo de entrada de la villa. Encontró a su padre esperándolo allí, vestido con un traje similar, sólo que sus pantalones cortos eran azul oscuro y tenía una camisa plateada de manga corta con botones. ¿Estás listo para explorar un poco el pueblo turístico local? Preguntó Sirius sonriendo. Harry asintió con entusiasmo. Sirius condujo a Harry hasta un garaje donde los esperaba un Porsche 910 Cabriolet. ¿Sabes conducir un coche? Preguntó Harry sorprendido. Sabía que muchos magos y brujas no sabían conducir. Los sangre pura pensaban que era indigno de ellos utilizar el transporte Magel. Por supuesto que sí. Hice el examen de coches y motos al mismo tiempo, poco después de graduarme en Jaguets. Al principio era sólo para fastidiar a mis padres, pero después me enganché a los vehículos rápidos. Este Porsche tiene mucha potencia y conducirlo es una sensación genial. ¿A qué esperas? Súbete. Sirius sonreía con locura. Harry hizo lo que le dijeron y pronto recorrieron a toda velocidad las carreteras de Chipre en dirección al pueblo turístico más cercano. Harry miró a su alrededor mientras Sirius se concentraba en la carretera. El paisaje era hermoso. Finalmente llegaron a su destino y Sirius estacionó el auto en el área de estacionamiento de un hotel de cinco estrellas, entregando la llave al empleado que vigilaba el área. Al ver la apariencia de los dos, sólo asintió y sonrió, anotando su nombre y hora de llegada para pagar más tarde. Muy bien, Harry, ahora es el momento de una lección sobre cómo mimetizarse con las masas. Hay algunos hechizos útiles que ayudan si estás de vacaciones y necesitas preguntarles algo a los lugareños o hacer algunas cosas. El hechizo de traducción te permitirá entender y hablar el idioma que quieras durante un tiempo limitado. Normalmente, el hechizo dura dos horas antes de que tengas que volver a lanzarlo. También requiere un aumento constante de potencia con tu magia, por lo que la mayoría de los magos y brujas no se molestan en aprenderlo. Pero sé que no tendrás problemas para mantener el hechizo. Normalmente, sólo tendrías que pensar en él una vez que se te permita hacer magia fuera de la escuela. Pero como estoy contigo, nadie puede saber si fui yo quien lanzó el hechizo o tú, así que te lo enseñaré. Tienes que recordar siempre que el rastro no es invencible y se puede engañar fácilmente. Sólo detecta la magia que se realiza a tu alrededor. La única excepción a la ley es usar hechizos en defensa propia. Entonces el ministerio no te castigará. Así que si quieres hacer magia fuera de la escuela, asegúrate de que un adulto que te permita hacer magia esté presente para asumir la culpa, estar bajo protecciones que impidan que el ministerio se entere o estar en un lugar mágico como el Callejón Diagon donde es imposible saber quién lanzó qué hechizo. —Entendido, papá, lo recordaré. ¿Puedes mostrarme el hechizo esta noche cuando regresemos? —Me gustaría probarlo sin tener que preocuparme por equivocarme y hacer que los Muggles sospechen accidentalmente —dijo Harry. Ambos hablaban en voz baja para mantener la conversación privada. —Por supuesto, Harry. —Bueno, echemos un vistazo. —¿Te has puesto protector solar en la piel? —De lo contrario, es mejor que lo hagas ahora antes de que te quemes con el sol. —Sí, lo hice. No soy tan estúpido como para exponerme al sol con mi piel clara y sin protección —dijo Harry. —Muy bien. Ahora iremos a disfrutar de los placeres que el clima cálido tiene en los hábitos de vestir de las bellas mujeres —dijo Siries, haciendo que Harry se sonrojara fuertemente. —Pervertido. —Respondió. —No hay nada de malo en mirar, Harry. —Si una mujer se viste muy poco, quiere ser admirada. —Lo que tienes prohibido hacer es mirarla todo el tiempo o tocarla de forma inapropiada. Sé que esto es un poco incómodo para un adolescente de tu edad, pero aprenderás que tengo razón en esto —dijo Siries sonriendo. Harry simplemente lo siguió. No estaba convencido de que Siries tuviera razón, pero le daría el beneficio de la duda. Harry había disfrutado muchísimo del viaje al pueblo. Habían explorado las zonas turísticas y habían caminado por las zonas donde vivían los nativos. Fue genial. Los griegos eran muy amables y Harry se sorprendió al descubrir que los precios de los productos eran mucho más bajos aquí que en casa. Siries le explicó que, si alguna vez visitaba un país extranjero, no debería limitarse a las zonas turísticas públicas, sino buscar zonas donde los lugareños compraran y comieran. Allí conseguiría las mejores comidas y ofertas. Había probado varias frutas y verduras mediterráneas, un queso de cabra llamado Fete, que le gustaba mucho, los atunes, un poco de pescado fresco y Siries le había permitido probar una copa de vino. Pensó que esperaría un rato para beber vino. Como no tenían ropa de baño, decidieron esperar hasta que volvieran a la villa. Ahora Harry y Siries estaban de pie en la playa de su bahía privada. Está bien, es hora de lanzarse a las olas, ¿no crees? Preguntó Siries. Sí, eh, tengo un pequeño problema. Papá nunca aprendía a nadar, admitió Harry avergonzado. Siries, una vez más, quiso hechizar a los Desly. Ni siquiera tuvieron la decencia de dejar que el niño aprendiera a nadar. No te preocupes, yo te enseñaré. Por ahora nos quedaremos en las partes menos profundas de la bahía. Para nadar solo necesitas mantener el cuerpo sobre la superficie del agua. Te mostraré la técnica básica llamada brazada de pecho. Siries se adentró unos metros en el agua y se dejó caer. Luego comenzó a nadar, mostrándole la técnica a Harry. Lo más importante de nadar es no tener miedo al agua. El pánico es lo único que puede resultar peligroso. Mantén la calma y respira con regularidad. Por ahora, mantén la cabeza fuera del agua. Si quieres sumergirte, inhala y luego aguanta la respiración, dio una conferencia. Harry asintió y se acercó a copiar los movimientos de su padre. La primera vez que tragó agua por accidente, comenzó a toser y se puso de pie de inmediato. Siries se rió de eso. Lo siento, probablemente debería haberte advertido, el agua del mar es salada y tiene un sabor horrible. Intenta que no te entre en la boca y respira por la nariz, dijo. Harry miró a Siries con enojo, pero lo intentó de nuevo. Le tomó algunas horas, pero cuando llegó la hora de cenar, Harry ya sabía nadar. Estaba seguro de que, una vez que terminaran las vacaciones, podría nadar sin problemas. Dumbledore se sentó en el gran comedor y vigiló a los pocos estudiantes que se habían quedado para Navidad este año. Normalmente, Harry Potter habría estado allí con ellos, feliz de escapar de sus horribles parientes y enormemente agradecido de que le permitieran quedarse en la escuela. Ahora el niño estaba completamente fuera de su alcance. Siries Black había sido exonerado y, para agravar el problema, Blood había adoptado al niño. Esto significaba que Harry ahora tenía acceso a la magia de la familia Black. Eso era un problema, ya que una de las principales habilidades que los Black enseñaban a todos sus hijos era la oclumancia. Había usado sus habilidades en la jeremancia para obtener información de Harry antes, pero ahora el niño ya no estaría abierto a sus investigaciones. Sabía oficialmente que era ilegal sondear la mente de un menor, pero, ¿cómo podría evitar que los estudiantes causaran problemas si no estaba advertido? Todo era por el bien mayor. Necesitaba encontrar una manera de recuperar el control sobre Harry, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Minerva, obviamente, estaba del lado de Harry. Harry siempre había sentido cariño por los padres de Harry, incluso si James había sido un alborotador como ningún otro, y su vena protectora se había extendido a Harry. El problema más urgente era averiguar si Harry sabía sobre los bloqueos que Alves le había puesto cuando era un bebé. Habría sido un problema para sus planes si el niño hubiera sido demasiado fuerte. Las personas fuertes tendían a ser demasiado independientes y a pensar por sí mismas. Tendían a confiar en sus propios poderes en lugar de seguir su consejo. Eso no se podía permitir con el profetizado salvador del mundo mágico. Si no podía volver a ser el salvador, al menos necesitaba influir masivamente en el nuevo para que siguiera sus ideales. Bueno, los ideales que proyectaba al pueblo, claro está. Después de todo, él era el único capaz de gobernar el país. Había derrotado a Gellert en 1945, que había sido el punto de partida de su impresionante carrera. Él, Alves, había comprendido lo que Gellert no quería ver. No se podía gobernar un país con miedo. Claro, la gente haría lo que quisieras que hicieran durante un tiempo, pero habría alguien que te detendría en un momento dado. Una vez que la presión fuera demasiado fuerte, habría oposición. Y matar a tus oponentes simplemente no funcionaba. La gente te odiaría y sólo uno de ellos necesitaba tener suerte para derribarte. No, necesitabas hacerles creer que tenías en mente lo mejor para ellos. Después de todo, lo que decías y lo que hacías eran dos lados diferentes. No necesitabas matar a tus oponentes, incluso si Alves no había hecho nada para evitar la muerte de aquellos que eran peligrosos para él. Era suficiente para ponerlos en posiciones en las que ya no fueran un problema. Alves Dumbledore era, en la opinión de las masas, el director de Hogwarts un poco loco, pero un genio que velaba por los intereses de la gente común. Era el hombre que hacía todo lo posible para guiar a los niños hacia un futuro exitoso. Era el hombre que se había opuesto a Voldemort desde el principio. Por supuesto que sí, Tom había sido un peligro para sus planes después de todo. No había pensado que Tom se volvería tan fuerte como lo hizo o que rivalizaría con Gellert en su potencial como Señor Oscuro, y había subestimado su propia fuerza menguante. Tenía más de 100 años y Tom tenía 50 en el apogeo de su poder, para un mago que estaba en su mejor momento. A diferencia de los Muggles, los magos tenían un lapso de aproximadamente 50 años normalmente entre sus 30 y 80 años cuando eran más poderosos. Por supuesto, con la edad llega la experiencia y la sabiduría, pero en términos de poder en bruto, las cosas no fueron tan bien. Si bien pudo igualar el poder de Tom en cuanto a habilidad, no había podido derrotarlo como lo había hecho con Gellert. Esa era una idea errónea que lo molestaba hasta hoy. Harry no tenía ni de lejos el poder que poseían Tom o Alves, pero si lo dejaban solo, se volvería tan fuerte. Esa era la razón por la que había colocado los bloques de poder y bloqueado sus habilidades especiales. Todavía no había descubierto cómo Harry poseía tantas habilidades especiales. Una era bastante rara, pero Harry tenía cuatro. Afortunadamente, sólo la magia sin varita parecía haber escapado de su bloqueo. La parte activa de la lengua Parcel, las habilidades de metamorfosis y la habilidad animaga todavía estaban limitadas hasta donde él sabía. Sería simplemente problemático si el chico desarrollara la capacidad de usarlas correctamente. Harry se sentó en la villa y escuchó a Sirius mientras le explicaba el complejo proceso para convertirse en animago. Como ya sabes, Harry, tienes la habilidad de convertirte en animago. Es similar a tu habilidad de metamorfosis que, a partir de ahora, sólo utilizas para mantener tu antigua apariencia. Sí, y no puedo esperar a dejar de fingir después de las vacaciones. Le diré a todo el que pregunte que me quité el glamour que usaba para mantener en secreto el hecho de que tu sangre me adoptó. Esa es una explicación que Dumbledore creerá. No veo ninguna manera de que descubra que los bloques se han ido todos antes de que se anuncien los resultados de las pruebas. Los profesores M. Sego Nagal, Flitwick, Vector, Babeling, Hagrid y Mooney no dicen nada sobre mis notas. Y Slap me odia tanto que nunca le diría a nadie que me está yendo bien en su clase. Astronomía y Herbología no son materias en las que las buenas notas le importen a Dumbledore. Incluso podría explicar las notas en Herbología por pasar más tiempo con Neville que antes. El tipo es un genio en la materia. Y desde que M. Sego Nagal convenció a su abuela de que necesitaba su propia varita, sus materias con varita también están progresando. Eso es muy bueno. Cuanto más tiempo podamos mantener a Dumbledore en la oscuridad, mejor. Con la próxima moción de censura que Faj enfrentará pronto, Amelia y Rufus simplemente están hartos de su incompetencia y corrupción y han movilizado apoyo para derrocar a Faj. Dumbledore estará bastante ocupado en el Visengamot. Ahora volvamos a la transformación animaga. Es una habilidad que debe entrenarse. Descubrir a tu animal es la parte fácil. Harry asintió. Habían descubierto que era una pantera de tormenta meses atrás, cuando había tomado la poción para revelar su animal interior. Pero el entrenamiento real se había pospuesto hasta ahora, ya que otras cosas habían sido más importantes en ese momento. Ahora, lo primero es conocer realmente al animal en el que te vas a transformar. Conocer su hábitat natural. Conocer su estilo de vida. Tu animal es un lobo solitario o forma parte de una manada. Cuando estábamos pensando en cómo transformarnos, leímos todos los libros que pudimos sobre nuestros animales. James incluso fue a acampar al bosque durante una semana para observar ciervos y aprender sobre sus hábitos. Ahora tu animal es un gato mágico. Además, es un depredador y utiliza el sigilo para cazar a sus presas. Pero si se ve obligado a luchar, puede desatar poderosos ataques de viento sobre sus enemigos. Creo que tu talento natural con la ESCOV se debe a tu conexión con el aire. Te he conseguido algunos libros sobre panteras de tormenta y quiero que los leas a fondo. Una vez que hayas hecho eso, comenzaremos con la transformación de partes individuales del cuerpo, como las manos, en patas. Te llevará algo de tiempo, pero creo que lo habrás hecho una vez que comiencen las vacaciones de verano. Después de eso, debes analizar la forma en que se mueve la pantera. Imagina cómo se ve en diferentes posiciones. También me he puesto en contacto con mi prima Andrómeda, su hija Ninfadora. No la llames así si te gusta tu cuerpo como es. Por cierto, también es una metamorfomaga. Ella podrá ayudarte a aprender a controlar tus habilidades. En este momento Ninfadora asiste a la Academia de Errores, pero tiene una semana libre durante las vacaciones de Pascua. Ella ha aceptado ayudarte con tu habilidad durante dos horas cada día. Eso es genial. Hasta ahora solo he logrado cambiar el color y el largo de mi cabello, admitió Harry. El único cambio corporal que puedo hacer es entre mi forma verdadera y mi forma anterior. Eso pensé. Creo que la habilidad para cambiar de cabello se debe a que te dejaste crecer el cabello de la noche a la mañana cuando vivías con los Desly. Y el cambio entre esas dos formas probablemente se pueda atribuir a que conocías la forma antigua y la forma verdadera que te resulta natural. Harry asintió y su rostro se ensombreció ante la mención de los Desly. ¿Hasta dónde llegan los abogados con las pruebas contra los Desly? Preguntó Harry. Están realizando una auditoría completa de todos los empleados de Grannings, incluida su vida familiar. Tengo un informe sobre el status quo y hasta ahora se han concretado muchas cosas. Sus mentiras sobre que asististe a esa escuela para chicos delincuentes se señalan con declaraciones de los vecinos y la lista de entrada de esa escuela. Luego tenemos los informes completos sobre Dudley de Smeltings. ¿No te creerías la cantidad de problemas que ese chico ya ha causado? Créeme, lo sé. Que Dudley cause problemas y sea un matón no es nada nuevo para mí, dijo Harry solemnemente. Bueno, obviamente corre un gran riesgo de reprobar este año. Hasta ahora, solo los sobornos de Vernon lograron evitar que expulsaran a su hijo de la escuela. Pero, como los pagos de la herencia Potter para que te quedes descansando se detuvieron, ya no puede pagarlos. Ese abuso de fondos que estaban destinados a tu educación también se menciona en los informes. Si bien no podemos culpar a Dumbledore por eso, ellos, como tus tutores, tenían derecho a un estipendio mensual para tus gastos, podemos culpar a los Desley, ya que nunca gastaron más que el mínimo absoluto en ti. Harry apretó los dientes. Siempre le habían dicho que era una carga para ellos y que les costaba demasiado. Pero ahora era evidente que el dinero destinado a comprarle ropa, juguetes y comida se usaba para pagar por malcriarlos a ellos y a Dudley. Peor aún, le hacían hacer sus trabajos en la casa y le hacían usar la ropa vieja de Dudley, que le quedaba varios números demasiado grandes. Realmente quería verlos castigados por sus crímenes. El siguiente punto es que hemos descubierto que Marge Desley también recibió dinero de su hermano para apoyar la cría de Bulldogs. No sabía de dónde provenía, pero también era dinero que provenía de la herencia de Potter. Sus Bulldogs no se venden muy bien, ya que no son perros de familia y con su tendencia a deshacerse de los llamados débiles, es culpable de crueldad animal. Con las declaraciones de que utilizó a su perro Ripper para atacarte, perderá su licencia para criarlos. Tenemos declaraciones de un tal señor Fugster que logró salvar a la mayoría de esos desafortunados cachorros y les encontró buenos hogares. Harry sonrió. Sin mal que supiera que el coronel salvó a los perros que ella quería ahogar, ¿qué diría? Esa es la situación actual. Estoy seguro de que una vez que se realice la auditoría de Grannings, Vernon será despedido y se enfrentará a varios años de prisión por sus crímenes. Las investigaciones deberían estar terminadas cuando se realice la auditoría. La fecha asumida es finales de febrero, informó Sirius a su hijo. Está bien. Entonces, mi única tarea para las vacaciones es averiguar todo lo que pueda sobre las panteras de las sombras, preguntó sonriendo. Sí, eso será suficiente. Después de todo, se supone que debes disfrutar de tus vacaciones. ¿Hay alguna parte específica de Grecia que quieras visitar mañana? Preguntó Sirius. Sí, quiero visitar Atenas. Hay muchos lugares interesantes, tanto para muggles como para magos. Y siempre soñé con hacer turismo en países extranjeros cuando era pequeño, admitió Harry. Entonces nos presentaremos allí mañana después del desayuno. Sé un poco sobre Atenas y puedo mostrarte los lugares históricos más importantes, así como el mejor restaurante griego que conozco en el país. El dueño es un tipo amable y atiende a ambos tipos de clientes. Suena genial, respondió Harry con una gran sonrisa en su rostro. Harry se quedó atónito al ver los fantásticos edificios que quedaban de los tiempos antiguos. Sirius demostró tener un gran conocimiento de Grecia, tanto magel como mágica, y le mostró muchas cosas. La historia se mezcló con la diversión, las actividades deportivas y una visita a un parque de aventuras mágico. Harry se sorprendió de que los magos tuvieran algo así como un parque de aventuras, pero Sirius simplemente le informó de que Gran Bretaña estaba un poco atrasada en algunas cosas. Todo el movimiento de supremacía de sangre pura allí había impedido un progreso real al ver lo que los magels hacían para divertirse. Harry también visitó una tienda JWT y quedó realmente impresionado. Sabía que era el dueño de la empresa, pero hasta ahora no había entendido realmente lo que los magos podían lograr con la magia. No es de extrañar después de haber crecido en el mundo magel. Había muchas cosas que facilitaban las tareas del hogar más que los hechizos normales. No era necesario observar cómo funcionaban los utensilios domésticos, ya que estaban encantados para moverse solos una vez activados. Había anuncios de un nuevo producto que estaría disponible el año que viene para la Copa del Mundo de Quittich, algo similar a un televisor magel. Luego había otras cosas para el entretenimiento, como reproductores de música que funcionaban con cristales para almacenar música, algunos juegos, aunque no tantos, juguetes para niños y otras cosas. Sirius le dijo a Harry que estaba trabajando con JWT para abrir una tienda en Gran Bretaña, pero que el proceso era lento con lo sangre pura en el poder. Esperaba que su liberación de todos los cargos y su popularidad actual ayudaran a obtener la licencia para abrir la tienda. Había entregado la petición al ministerio. Harry también fue llevado a un zoológico magel que era totalmente diferente al que había visto en Inglaterra antes de su primer año en Hogwarts. Los animales eran en su mayoría los que vivían aquí en Grecia. Por supuesto, también había otros. El zoológico mantenía juntos diferentes tipos de animales que vivían en la misma zona en la naturaleza. Por supuesto, los animales como los leones o los lobos estaban separados de los demás para no comérselos. Harry se divirtió mucho e hizo muchos dibujos. Quería mostrárselos a sus amigos cuando regresara a casa. Harry y Cidies iban a nadar casi todos los días y Harry fue mejorando cada vez más. Ahora no tenía problemas para zambullirse en el océano y jugar en el agua con Cidies. Tenían grandes batallas en el agua y Harry pudo construir un fantástico castillo de arena, algo que había soñado hacer de niño cuando escuchó a Dudley hablar de ello después de unas vacaciones con sus padres. Ahora por fin podía hacer todo lo que quería hacer. Bueno, dentro de ciertos límites. Cidies se tomaba muy en serio su papel de padre. Sabía que él y James habían sido unos auténticos terrores cuando tenían la edad de Harry y quería evitar que su hijo fuera tan salvaje. Harry aprendió a hacer esquí acuático y se lo pasó genial viendo que a Cidies le costaba mucho más aprenderlo. Habían visto a otros hacerlo y Harry había querido probar suerte en ese deporte. Era difícil, pero después de tres días descubrió cómo mantenerse de pie sobre los dos esquís que tenía bajo los pies y lo disfrutó enormemente. Comer siempre era una experiencia. Como Cidies no veía sentido en cocinar sus propias comidas y Dobby y Creature se habían quedado en Inglaterra, fueron a diferentes restaurantes de la zona. Cidies era lo suficientemente rico como para permitírselo fácilmente. Demasiado pronto para el gusto de Harry tuvieron que regresar a Inglaterra, pero él estaba más feliz que nunca. Había pasado unas vacaciones estupendas y se había unido mucho más a su padre. Capítulo 30 Harry reapareció en el andén 934 mediante una aparición lateral, sosteniendo el brazo de Cidies. ¿Por qué volvimos a pasar por la aparición de lado a lado en lugar de venir caminando o en bicicleta? Papá, preguntó, sintiéndose un poco enfermo. Porque quería evitar a los periodistas que estaban esperando fuera de la barrera. Realmente no entiendo por qué no pueden entender que queremos mantener nuestra privacidad. Y simplemente están pidiendo un incidente que pondrá en peligro el Estatuto del Secreto. Así que pensé que era mejor ir directamente a la plataforma, explicó Cidies. La próxima vez que crea Cher o Dobby me acerquen. Aparecer como elfo es mucho menos molesto para mi estómago que aparecerse. Se quejó Harry poniendo su mano sobre su estómago mientras se veía pálido. Todavía no lo entiendo. Quiero decir que los métodos son similares. Pero creo que una vez que se te permita aparecerte por ti mismo, será mejor. Recuerdo que odiaba aparecerme solo y una vez que pude hacerlo por mí mismo, se volvió tolerable. Cidies reflexionó mientras se llevaba la mano a la barbilla. Espero que tengas razón. Por cierto, ¿tuviste algún éxito en detener ese ridículo juicio que están preparando para Buckbeak, el hipogrifo de Hagrid? ¿Quiso saber Harry? No, todavía no. Temo que tengamos que pasar por el juicio. Incluso si Lushes ha sido arrestado, la queja inicial sobre que Buckbeak era peligroso sigue en pie. El ministerio, más precisamente Fay, intentará parecer competente por una vez investigando el asunto. Por supuesto, a los ojos de Fay. Parecer competente es tomar medidas que lo hagan quedar bien sin conocer todos los hechos. Espero con ansias el día en que Amelia y Rufus logren limpiar el ministerio, respondió Cidies. ¿Qué tan lejos están? Solo hablas de ello en términos generales cuando lo mencionas, preguntó Harry. Eso es porque si algo sale a la luz demasiado pronto, será mucho más difícil llevar a cabo sus planes. Solo quiero que sepan que no creo que Fay permanezca en su puesto hasta el verano, explicó Cidies. Está bien, puedo entenderlo. Ayudarás a Hagrid con el juicio de Buckbeak. Ya sabes cómo es él. Es el hombre más amable que existe, pero no es apto para hablar frente a las masas. Y con los prejuicios contra los semigigantes como el todavía vigentes, podrían fallar en contra de Buckbeak solo porque es hijo de Hagrid, preguntó Harry esperanzado. Lo haré, te lo prometo, Harry. He visto tus recuerdos del incidente y, con Lucia es en prisión, no habrá nadie experto en retórica que vaya contra nosotros, prometió Cidies. Gracias, papá. No quiero que Hagrid sufra porque unos bastardos arrogantes creen que tienen que demostrar sus complejos de superioridad a espaldas de una criatura inocente, afirmó Harry. Habla, Harry, le reprendió Cidies. Harry estuvo tentado de sacarle la lengua a su padre, pero recordó sus modales. Estaban en un lugar público y tenían que comportarse como corresponde. Habían hablado en voz baja para evitar que los oyeran y recién ahora caminaban desde el punto de aparición hasta el tren que los esperaba. Los estudiantes estaban subiendo al expreso y la mayoría de ellos intercambiaban alegremente historias sobre sus vacaciones. Harry ya estaba deseando que llegara el fin de semana. Había leído todos los libros que había encontrado sobre panteras de tormenta, panteras normales, grandes felinos en general y gracias a su memoria fotográfica había aprendido todo de memoria. Después de que su padre le preguntara sobre las panteras, Cidies había accedido a empezar a enseñarle a Harry cómo convertirse en animago a partir del primer fin de semana del curso. Ya había conseguido que M. Segonagal le diera permiso a Harry para que fuera a casa los fines de semana para recibir entrenamiento en magia familiar. Nadie en la escuela podía negarle a Harry el derecho a recibir instrucción en la magia de su familia. Normalmente, ese tipo de entrenamiento se llevaba a cabo durante las vacaciones y antes de que el niño comenzara a ir a Hogwarts, pero como Harry estaba al cuidado de los Desley, tenía mucho que ponerse al día. Como M. Segonagal era la subdirectora y la jefa de la casa de Harry, no era necesario que involucraran a Dumbledore en absoluto. Solo se lo dirían si se enteraba por sí mismo. Oye, Harry. Escucharon a una chica que los llamaba. Harry se giró y vio a Melinda Stebbins acercándose a ellos. Hola Melinda, como estuvieron tus vacaciones, saludó Harry al arabe en cló de quinto año. Fue genial. Y quería darte las gracias. Tomé en serio tu consejo sobre los elfos domésticos y comencé a agradecer y ser amable con nuestros dos elfos en casa. No creerás lo mucho que están haciendo por mí ahora. Piensan que soy la mejor ama que podrían haber esperado. Minnie, la elfa, siempre tenía flores frescas en mi habitación por las mañanas y Taggy, el elfo y chef, cocina mis comidas favoritas con mucha más frecuencia que antes. Y todo eso solo porque los traté bien. No puedo creer que tanta gente no lo haga. Hace que las cosas sean mucho mejores, dijo entusiasmada. Harry sonrió. Me alegro de que lo hayas hecho y de que hayas obtenido tanto provecho de ello, Melinda, dijo. Estaba muy contento de que sus compañeros empezaran a cambiar sus costumbres poco a poco. Sabía que los cambios no se producirían rápidamente. Llevaba tiempo modificar comportamientos arraigados. Pero incluso las cosas pequeñas importaban. ¿Cómo van los grupos de investigación? Preguntó Harry. Como era habitual en la casa arabe en cló, se habían creado equipos de investigación para investigar leyes y tradiciones que habían quedado escritas siglos atrás. Sabía que los equipos de investigación también incluían a algunos suplepub. Oh, va genial. Tenemos tres grupos en marcha ahora. Uno es el de investigación de leyes. Otro está recopilando datos sobre todas las razas mágicas y otro sobre tradiciones. Incluso tenemos tres Slytherins en el grupo de tradiciones. Mientras que dos Gryffindors se han unido al grupo de razas mágicas. Tu amiga Gemahíen y Granjer es una de ellas. Cada grupo tiene al menos diez miembros. La mayoría son Ravenclaws. Pero el grupo de leyes también tiene cuatro Flepugs. Es genial. Nunca hubiera pensado que todos pudiéramos llevarnos tan bien, dijo sonriendo. Eso es genial. Tal vez podamos lograr que las casas tengan una relación más tolerable. Sé que siempre habrá competencia entre Gryffindor y Slytherin. Es parte de la naturaleza de los miembros. Pero sería genial si solo compitiéramos en lo académico y en los deportes y nos lleváramos bien en el resto del mundo, respondió Harry. Cidia se quedó callado, escuchando únicamente a su hijo y a su amigo. Obviamente, los cambios que Harry había iniciado con solo cuestionar el status quo estaban comenzando a surtir efecto. Era alentador. Después de todo, estos niños eran los líderes del mañana. Harry dejó su baúl en el portaequipaje si esperó a que llegaran sus amigos. Su padre ya se había despedido porque tenía que hacer un viaje antes de reunirse con algunos de sus conocidos. Harry se recostó en su asiento y cerró los ojos, recordando el azul profundo del mar Mediterráneo en Chipre. Le habían encantado sus primeras vacaciones y estaba deseando que llegaran las vacaciones de verano. Su padre le había prometido viajar a otro país interesante con él durante tres semanas. También estaba deseando mostrarles a Gemayeni, Neville y Ron las fotografías de Grecia. Cuando se conocieron poco después de que él y Cidies regresaran a casa después de Año Nuevo, todavía no estaban revelados. Así que los llevó consigo en su baúl para mostrárselos en el viaje a Hawits. El primero en entrar al compartimento fue Neville. Hola, Harry lo saludó. Hola, Neville. ¿Todo bien? Sí, no vas a creer lo orgullosa que ha estado mi abuela por mi destreza en la escuela. Y hemos estado en San Mango para comprobar si había bloqueos en mi magia como recomendó Cidies y encontraron uno en mi magia y otro en mi mente. No puedes imaginarte cuanto más fácil es ahora recordar cosas. Y los hechizos también me salen con más facilidad. La curandera me dio permiso para practicar hechizos de primer y segundo año en casa para acostumbrarme a cuanto más poder tengo ahora. Tengo muchas ganas de patear a los que me colocaron esos bloqueos. Durante la mayor parte de mi infancia me han considerado un script debido al bloqueo de mi magia y tuve problemas en la escuela porque mi mente no funcionaba correctamente. El Sanede dijo que los dos bloqueos fueron colocados por personas diferentes. Sin embargo, solo pudo identificar a uno el que colocó el bloqueo mental. Parece que nuestro estimado ex profesor de defensa contra las artes oscuras, Lockhart, trabajó para el ministerio una vez cuando éramos pequeños. Después del ataque a la casa de mis padres, debe haber intentado usar un hechizo calmante sobre mí, lo que resultó en el bloqueo mental. Bruñó Neville. Harry sacudió la cabeza, irritado. Era lógico que ese idiota incompetente hubiera inventado otro hechizo. Y como su único talento eran los encantamientos desmemorizantes, esa había sido la influencia que había logrado ejercer sobre Neville. Neville, lamento mucho las cosas por las que tuviste que pasar, pero estoy muy feliz de que ahora puedas empezar a ser tú mismo. Sé lo bien que se siente no tener que soportar más obstáculos, admitió Harry. Neville alzó una ceja. Harry aún no le había contado sobre los obstáculos que Dumbledore había puesto a su magia, la de Harry. Entonces ese es el motivo de tus cambios este año, también te han afectado las discapacidades, preguntó. Sí, lo siento, olvidé que no te lo había dicho todavía. Lo mantendré en secreto por ahora para que el que lo hizo no sospeche. Podría intentar hacerme algo más si se entera. Saldrá a la luz a finales de año a más tardar, pero cualquier momento en el que pueda evolucionar es valioso para mí, explicó Harry. Entiendo. Supongo que Ron y Gemayeni son los únicos que lo saben hasta ahora, ¿no? Supuso Neville. Los gemelos también lo saben. Se enteraron antes que Ron y Gemayeni, para ser honesto, me acorralaron con el tema de que somos adoptados. Tienen una herramienta que les muestra dónde está cada persona en el castillo y sus verdaderos nombres. Así que el hecho de que me mostraran como Harry Potter Black les generó curiosidad, explicó Harry. Creo que sí. Eso encaja con sus personalidades. Me pregunto cómo pueden mantener la calma para sus próximos timos como lo están haciendo, se preguntó Neville. Ya tienen sus prioridades resueltas, pero papá logró convencerlos de ampliar sus esfuerzos. Normalmente se habrían concentrado en las materias que necesitan para su objetivo. Quieren abrir una tienda de artículos de broma después de la escuela y sacar del negocio a zoncos. Habían planeado quedarse solo con encantamientos, transformaciones y defensa. Pueden aprender lo suficiente sobre pociones por su cuenta sin que Snap sea el idiota malvado que es todo el tiempo, afirmó Harry. Harry. Apoyo esa afirmación, dijo Neville levantando el brazo en el aire, lo que hizo reír a Harry y a él. La puerta se abrió y Gemayeni y Ron entraron en su compartimento. Hola Harry. Hola Neville, dijo Gemayeni. Hola Gemayeni. Hola Ron. Respondieron ambos. Oye, Ron, ¿cómo estuvo el recorrido por Juneursal que tu padre te llevó a ti y a los demás? Preguntó Harry interesado. Fue genial. Nos mostraron todos los productos que Juneur tiene actualmente en el mercado y nos hicieron una presentación sobre la fundación de la empresa. Las razones por las que este Juneur decidió combinar la magia y la tecnología Magel. Y cómo logró convencer a los magos y brujas de que sus productos eran buenos para ellos. Tienen una especie de salón de la gloria allí donde se presentan a los visitantes todos los productos más vendidos en la historia de la empresa. La oficina de papá también fue bastante interesante. Hizo una demostración de las cosas en las que está trabajando en este momento. Como no tiene experiencia en su nuevo trabajo, consiguió tres objetos Magels habituales y consiguió el trabajo de combinarlos con magia para que los magos pudieran usarlos en su beneficio. Tenía una tostadora, un par de juegos de mesa y un reproductor de CD, algo que los Magels usan para reproducir música. Es mucho más pequeño que los tocadiscos que he visto en el mundo mágico, les dijo Ron. Sí, creo que vi uno en tu casa el año pasado, ¿no? Preguntó Harry. El grande y difícil de manejar que está en tu sala de estar. Sí, hasta ahora pensaba que ese era el mejor invento que se había hecho en lo que respecta a reproducir música en casa. Quiero decir, si bien nuestro tocadiscos es bastante antiguo, el que tenemos fue un regalo para mis abuelos y era de alta calidad, todavía funciona perfectamente y, si bien puede que haya algunos más sofisticados hoy en día, la forma en que funciona sigue siendo la misma, dijo Ron. Entonces, ¿tu padre está feliz en su nuevo trabajo? Preguntó Neville. Muy contento. Dice que ha sido la mejor decisión que ha tomado en su vida empezar a trabajar en JWT. Creo que Fred y George quedaron muy impresionados con las cosas que JWT ha ideado a lo largo de los años y no me extrañaría que intentaran conseguir prácticas durante las vacaciones de verano para aprender más. Por lo que les oí hablar, creen que podrían incorporar la tecnología Muggle a los objetos de broma que han estado planeando desarrollar, les dijo Ron. ¿No necesitarían buenas notas en su estimo para que los consideraran para las prácticas? Preguntó Gemma y Eni. Quiero decir, escuché a algunos de los ravenclos con los que trabajo en el grupo de investigación hablar sobre la planificación de realizar prácticas en empresas de renombre y los requisitos en el proceso de selección. Después de todo, a muchos estudiantes les gustaría hacerlas. No creo que eso sea un problema para Fred y George. Esos dos son muy inteligentes, solo que aún no han visto la necesidad de sobresalir en sus estudios. Con ese objetivo en mente, creo que sorprenderán a todos, les dijo Harry sonriendo. ¿Sabes algo, verdad, Harry? Preguntó Gemma y Eni volviéndose hacia él. Sí, papá habló con los gemelos cuando te visitamos en la madriguera, Ron. Les hizo ver que podrían hacerlo mucho mejor si tuvieran más opciones. Ayuda que él mismo haya sido un bromista en la escuela y que aún así se haya destacado en sus timos. Ninguna de las bromas que él y sus amigos idearon habría sido posible sin un profundo conocimiento de la magia. Pero les concedo que los merodeadores habían dividido su carga de trabajo de manera inteligente. ¿Cómo lo hicieron? Quiso saber Neville. Decidieron que sería una pérdida de tiempo si todos se sentaban en las mismas materias cuando tenían la opción de elegir en sus optativas. Así que decidieron que cada uno tomaría dos materias, pero cubrirían todas las materias ofrecidas entre ellos. Remus Lupin tomó Aritmancia, Cuidado de Criaturas Mágicas y Estudios Mágels. Papá tomó Criaturas Mágicas y Runas Antiguas. Papá tomó Runas Antiguas y Aritmancia y Petigre tomó Adivinación y Estudios Mágels. Así que todos sabían de que trataban las materias sin trabajar demasiado, explicó Harry. Eso es inteligente. Además, siempre tenían alguno de los otros con ellos, excepto a Petigre, que era el único que estaba tomando adivinación, afirmó Ron. Sí, y mi madre también estaba con ellos en Runas y Aritmancia. Antes del sexto año, Lupin era el único de los merodeadores que mi madre podía soportar. Papá me dijo que pensaba que los demás eran demasiado inmaduros, añadió Harry. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato, antes de que Ron pareciera recordar algo. Oye, ¿quieres probar uno de los juegos que papá mejoró? Me lo dio para que lo probara con mis amigos. El viaje durará varias horas y suena muy interesante, sugirió Ron. Claro. Que jebotéo. Preguntó Gemma y Annie con curiosidad. Se llama Cluedo, dijo Ron. Oh, me encanta Cluedo, gritó Gemma y Annie. Ron pareció sorprendido, luego recordó que originalmente era un juego magel. Genial, entonces puedes ayudarme a explicarlo, Gemma y Annie. Bueno, esta versión se llama Cluedo de Haguets. El objetivo principal es averiguar cuál de los profesores ha asesinado a la señora Norris. Esto hizo que Harry y Neville resoplaran ante la idea. Tienes que averiguar qué arma se utilizó y dónde se ha cometido el asesinato. El tablero tiene todos los lugares importantes de Haguets, como el gran comedor, la biblioteca, la oficina del profesor Dumbledore, etc. Entonces colocaron el tablero en el suelo y Gemma y Annie y Ron se turnaron para explicar el juego a Harry y Neville, quienes nunca lo habían jugado antes. Se divirtieron mucho. Las habitaciones que uno visitaba se proyectaban sobre el tablero, lo que daba la impresión de que su peón en el juego estaba realmente allí, buscando pistas. Algunos de sus amigos vinieron de visita y se preguntaron a qué juego estaban jugando, ya que nunca lo habían visto antes. Ron explicó cómo su padre le había pedido que probara el juego con sus amigos para ver si habría mercado para él en Gran Bretaña. Pronto, muchos de los otros estudiantes le preguntaron a Ron si había alguna manera de que su padre pudiera enviar más juegos a Haguets, ya que había muy pocos juegos en el mundo mágico y con el tiempo se volvía aburrido jugar solo los mismos. Ron prometió enviarle una lechuza a su padre. Vaya, eso es genial. Nunca esperé que tanta gente estuviera interesada en el juego, dijo Ron mientras anotaba el nombre del último estudiante en un trozo de pergamino que le había dado Gemma y Annie. Bueno, es nuevo y es divertido jugar, dijo Neville. Él, todavía estaban jugando y él pensó que había resuelto el caso. Sí, y todos los estudiantes e incluso los adultos pueden identificarse con el lugar y los sospechosos. Creo que será un gran éxito si JWT comienza a ponerlo en el mercado, agregó Harry, moviendo su peón hacia el aula de pociones. Bueno, supongo que fue Zap en el gran comedor, usando los ratones explosivos, dijo y tomó la caja donde estaban guardadas las tres tarjetas que tenían la solución. Harry los miró y maldijo. Se había equivocado con respecto a la ubicación, los otros dos habían tenido razón. Ahora estaba fuera del juego. Fue un pequeño error por mi parte, te admitió y le entregó los dados a Neville, que estaba a su lado. Neville lanzó los dados y movió su peón a la biblioteca. Bien, ahora me toca a mi adivinar. Y estoy bastante seguro de que he resuelto este caso. Era Snap con ratones explosivos en la oficina del director, anunció y Harry le dio la caja golpeada. Sabía que estaba en lo cierto porque acababa de ver las cartas. Felicitaciones, Neville, dijo Gemma Ian y mientras Neville les mostraba las tres tarjetas. Sí, muy bien hecho, en Ivi. ¿Cómo supiste la ubicación? Preguntó Harry. Fácil, tenía dos de las cartas de ubicaciones y taché otra al mirar la de Gemma Ian y cuando pedí la biblioteca. Y por cómo fue el juego pude eliminar algunas armas al principio. Este juego es genial. ¿Podemos jugar de nuevo? Preguntó emocionado. Realmente feliz de lo mucho más fácil que le resultaba pensar ahora. Nosotros también queremos jugar. Escucharon desde la puerta, donde estaban Seamus y Dean. Claro, seis es el número máximo de jugadores para un juego, dijo Ron, feliz de poder mostrarles a sus amigos un juego que su padre había modificado. ¿De dónde sacaste el juego, Ron? Preguntó Dean. Mi padre trabaja ahora para JWT y quería que lo probara con mis amigos de la escuela. Ginny, Fred y George también tienen otros dos juegos para probarlos. Los jefes de mi padre pensaron que sería mejor probar los juegos en una escuela como Hogwarts, ya que la clientela principal eran niños y adolescentes, respondió Ron. Genial, ¿crees que estarán disponibles para el público pronto? Preguntó Seamus sabiendo lo que era JWT. Bueno, papá nos pidió que los hiciéramos analizar durante el próximo mes y le informáramos que también fueron recibidos en la escuela. Si el resultado es positivo, estoy seguro de que estarán disponibles antes de que comiencen las vacaciones de verano, respondió Ron. ¿Qué juegos juegan tus hermanos? Preguntó Dean, conociendo la mayoría de los juegos Muggles. Ginny tiene una versión modificada de un juego muy popular llamado Monopoly y los gemelos tienen el juego de la vida, dijo Ron. Y las van a compartir en la sala común. Quiso saber Seamus mientras Harry repartía las cartas después de mezclarlas de nuevo y meter las tres del estuche en la caja. Ese es el plan. Si la respuesta es positiva, podemos invitar también a amigos de otras casas. Dean y Seamus parecían felices con eso y los seis Gryffindors de tercer año estaban disfrutando de su juego. Alves Dumbledore no estaba muy contento en ese momento. Los estudiantes habían regresado de las vacaciones, pero el tema principal de conversación entre los más pequeños habían sido los tres juegos que los hermanos Weasley habían traído consigo. Por lo que había descubierto, Arthur Weasley había modificado algunos juegos de Mesa Muggles para su nuevo trabajo y les había pedido a sus hijos que probaran si los estudiantes los aceptaban. Odiaba las cosas nuevas que se introducían en el mundo mágico. Quería que las cosas siguieran como estaban. Solo a él se le permitía introducir nuevos desarrollos, aunque a veces tuviera que convencer a quienes también habían participado en el descubrimiento para que guardaran silencio al respecto. Su trabajo sobre los doce usos de la sangre de dragón había sido originalmente una colaboración con Iber Dijensby. Al final, había tomado los cuatro usos finales que había descubierto y los ocho que Dijensby había encontrado y había reunido su trabajo. Por supuesto, nadie le creería a Dijensby. ¿Por qué el gran Alves Dumbledore robaría el trabajo de otra persona después de todo? Sin embargo, para estar absolutamente seguro, había colocado a Dijensby bajo un hechizo de compulsión para que guardara silencio. Ahora, uno de los miembros más conocidos de la sociedad mágica británica había adoptado una posición desde la que probablemente podría introducir cosas nuevas, esas malditas combinaciones de tecnología Muggle y magia. No sabía cómo funcionaban esos juegos, pero originalmente eran juegos Muggles. Iba en contra de la forma mágica de jugar a juegos Muggles. Durante los años que había sido director, había desalentado en secreto las invenciones Muggles en el castillo. Los sangre pura se burlaban de las cosas que obviamente no eran mágicas y no formaban parte de las tradiciones. Pero con los juegos que eran mágicos, incluso si su origen era Muggle, las cosas eran diferentes. Y mientras no fueran peligrosos para los estudiantes, no podía prohibirlos. Aunque estaba seguro de que la casa Slytherin no los aceptaría, Auflepuf y Gryffindor seguro que les agradarían. Ravenclaw tendría curiosidad por saber más sobre ellos y entonces tendría que lidiar con tres casas que los tuvieran en sus salas comunes. Y si Merlin no lo permitiera, Aufle inventara juegos que fueran educativos a la vez que entretenidos, Ravenclaw estaría vendida. Observó a sus compañeros profesores y frunció el ceño al ver que Septime y Pomona discutían positivamente la idea de los juegos mágicos Muggles. Minerva se involucró en la conversación y les dijo a los otros dos que investigaría los juegos y les informaría de que se trataban más tarde. Alves también le pediría que le contara lo que había descubierto. Este nuevo desarrollo era preocupante. Harry pasó una agradable velada en la sala común. Se unió a Ginny, Katie, Angelina, Alicia y Neville en una partida de Monopoly después de la cena. Oliver, Ron, Leigh, Jennifer Gladden de sexto año, Coyín, Crevey y Gemma y Annie estaban jugando al cluedo y Fred y George tenían a Deanne, Parvati y Lavender a su alrededor para el juego de la vida. Los otros Gryffindors estaban reunidos viéndolos jugar. Muchos de los estudiantes de sangre pura preguntaron sobre los nuevos juegos y de dónde los habían sacado. Muchos de ellos querían tener uno propio después de ver lo mucho que se divertían los demás jugando. Harry sonrió inerte. Sabía que los nuevos juegos serían un éxito de ventas. Y como Gran Bretaña estaba lamentablemente atrasada respecto de otros países en cuanto a artículos para usos de entretenimiento, ganaría mucho dinero como propietario de JWT. No es que fuera a decírselo a nadie pronto. Quería ser lo más normal posible. Jugar a juegos de mesa por las tardes después de un día de clases era algo genial. Cuando llevaban media hora jugando, se llevaron una sorpresa. La profesora MC Gonagal les visitó y les preguntó sobre los juegos de los que había oído hablar durante la cena. Los Weasley le contaron cómo habían conseguido los juegos, en qué consistían y cuántos jugadores podían jugar en una sesión. Minerva quedó muy impresionada con la idea de hacer que los juegos de mesa Muggles fueran atractivos para los niños magos y no vio nada malo en ellos. Agradeció a los Weasley por la información y les deseó que se divirtieran jugando y que no se quedaran despiertos demasiado tiempo. Harry se divirtió mucho arruinando a Neville en el Monopoly. De alguna manera, su amigo tuvo la peor suerte y casi siempre visitaba el Stonehenge de Harry y tenía que pagar el alquiler por quedarse allí. La versión mágica del Monopoly se había creado para representar lugares famosos de la historia mágica. Como en el Monopoly normal, tenías que reunir tres lugares de una categoría para poder construir edificios. En su caso, comenzaban con una cabaña, que era para los lugares normales. Los lugares especiales como Stonehenge eran diferentes, ya que multiplicaban el número que el jugador sacaba en el dado por 30, que era el precio a pagar. Las categorías eran países y cada país tenía tres lugares de interés. El señor Weasley pensó que la mejor manera de inspirar interés en el juego para brujas y magos sería si se hiciera como una especie de gira mundial. Para Inglaterra, por ejemplo, los lugares eran el Callejón Diagon, el Valle de Gatrick y el Lago Ness. Las cabañas construidas en esos lugares podían ser alquiladas por los turistas. Para Francia estaban la Rumajique Francesa, Notre Dame y Bausbatons. Los otros países eran Grecia, Kenia, Atlantis, Estados Unidos, Australia y Japón. Había eventos mágicos específicos que les permitían ganar o perder galeones en sus cuentas. El señor Weasley había pensado que sería más realista que mantuvieran su dinero en sus cuentas de Green Gods, por lo que había añadido una función que mantenía una cuenta para cada jugador. El administrador de la cuenta era un duende animado que informaba al jugador sobre sus opciones, como lo hacían los duendes reales con los clientes adinerados. Los lugares especiales como las estaciones de tren del Monopoly Magel se cambiaron por el Ministerio de Magia, San Mango, Hagwitz y Green Gods. Los seis se lo estaban pasando genial con las chicas intentando que Harry y, a veces, Neville les perdonaran sus deudas a cambio de un beso. No hace falta decir que Harry y Neville se sonrojaban como locos ante las risitas de sus espectadores si eso sucedía. Bueno, sobre todo las tres chicas mayores intentaban salirse con la suya. Ginny era demasiado tímida para ese tipo de movimientos todavía. Percy todavía estaba un poco escéptico, pero había accedido a observar los nuevos acontecimientos antes de juzgar. Todavía quería hacer carrera en el Ministerio, pero también se había dado cuenta de que muchos de los puntos que Harry había planteado eran ciertos. Tal vez podría tener éxito allí manteniendo una mente abierta a los problemas. Si lograba resolver esos problemas y ser reconocido por su buen trabajo, podría llegar lejos. Después de todo, Harry Potter era el heredero de seis casas influyentes y quería cambiar el mundo mágico para mejor. Sería muy influyente tan pronto como ocupara su lugar en el Visengamot después de cumplir veinte años, la edad mínima para ocupar un puesto en la familia. Percy estaba seguro de que Sirius Black sería el representante de Harry hasta esa fecha. El señor de la casa Black, que también era el respetado conde de Hargeis, había logrado construir una base de poder con familias neutrales y orientadas a la luz. Y no se había limitado a los políticos, también se había acercado a los hombres de negocios. Además, Harry tenía al Imperio Bolden detrás de él como único heredero. Cosas importantes que tenía que tener en cuenta. Tenía hasta fin de año, un trimestre, para detectar los principales problemas del sistema educativo, pues eso era lo que él conocía muy bien, y señalar sugerencias para mejorarlo. Siempre le había gustado aprender y considerar una carrera en educación en el ministerio podría jugar a su favor. Después de todo, la jefa del Departamento de Educación Mágica, Griselda Marchbanks, que también presidía los exámenes Timo y Estasis en Jaguets, estaba llegando a una edad en la que muchos decidían disfrutar de su jubilación. Y si descubría que el ministerio no era lo más adecuado para él, podría dedicarse a la docencia. Tenía las notas necesarias en caso de que se le presentara una oportunidad.